Sus amigos los cabros, por medio de las cámaras de sus compas de Visión 55, aquí desde Chicago Pa' toda raza de Guanajuato, ahí le va, esto se llama, ya se fue Manuel, compa Chapulín Ahí le va viejón, y dice así Se lo esperó, y de sorpresa le cayeron, y en esta situación, solo pelear sin tener miedo Y les disparó, le batallaron, quizás varios se llevó, toda su vida al pensamiento Los segundos pasaban lentos La pinto llegar, pues ya la muerte visitaba Tiraba a matar, sintió balas que penetraban Y así se marchó, murió en la raya, pero nunca se rajó La ley así lo acorralaba, y ahí la vida le quitaba Y así fue Manuel, pero cumplió con su promesa Claro lo advirtió, a Barión le puso la muestra Onde a Dolover, si se arrimaba dos contrastes me andé Andaba el viejo ensillado, y con su cuchillo afilado Lejos ahora estoy, verán que pronto nos veremos Conmigo por ti, no más sufrir sin un consuelo Adiós Culiacán, los llanos siempre conmigo voy a llevar Nunca se olviden de ese gallo Manuel Torres del ondeado Música 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 Música